Todo parece estar bien, pero aún así quiero llevarla al hospital. No iré a ningún lado, fin de la conversación. Por supuesto que no, Sendenia. Apenas empieza. Y camino al hospital, nos vas a decir, ¿cómo terminaste en esta situación? Porque traté de suicidarme. Y casi lo logro. Y lo hubiera hecho si no fuera por Ismael. Qué rara es la vida. Todo empieza otra vez cuando uno piensa que ya acabó. Entiende que nada empezó otra vez, Sara. Acéptalo, por favor. Ismael, es una señal, ¿no te das cuenta? Selena quería suicidarse y tú la salvaste. Eso está a nuestro favor. Ya no digas tonterías. ¿Sabes qué fue lo que dijo? Que no podía amar a nadie. Y también que nadie debería amarla. Es porque te ama más que antes. No quiere volver a verme. Yo creo que quiere verte más que nunca. Quiere que estés con ella todo el tiempo. Sara, ya basta. Te lo pido, por favor. ¿Cómo quieres que ella piense en casarse? Esto ya se acabó. Entiéndelo. Esto apenas empieza. No quieres ver la realidad, Sara. ¿Ves a aquel tipo? Al principio parecía que iba a perder, pero ahora está ganando. No puede haber un perdedor hasta que el juego termina. Así es la vida. Todo puede acabar de pronto. Nunca te das por vencida, ¿verdad? No podemos hacerlo, Ismael. Estamos en problemas y no tenemos salida. Selenia es nuestra opción. Teníamos que seguir con esto. ¿Cómo puedes hacerme esto? No te derrotes. ¿Por qué ya no quieres vivir, hija? Mamá, esto no es algo que puedas entender. ¿Por qué no me lo habían dicho? ¿Cómo es posible que me oculten algo así? ¿Hace cuánto tiempo te enteraste? Desde la noche en que te desmayaste en la isla. Hablé con el doctor Samuel, pero él me pidió que no te presionara a decirlo. ¿Cómo sabría que terminaríamos así? Me vuelvo loca solo de pensarlo. ¿Por qué no lo comentaste? ¿No sabes que nos importa lo que te pasa? Pues por eso prefería morirme. Cuando yo sufro, ustedes sufren también. Y eso me está matando. Me gustaría estar sola un momento. ¿Cómo te sientes? Solo necesito reposo. Yo también lo creo. No has dormido nada. Descansa e intenta dormir. Yo voy a cuidar a Selenia, no te preocupes. Ven. Lo siento, Raúl. Entiendo por lo que estás pasando. Si quieres hablar con alguien, yo siempre estaré aquí. Lo sabes, ¿verdad? Ya te puedes ir. Muy bien. Iré a despedirme de la señora Eleonor. La señora Eleonor. ¡Gracias!